El osito El osito El osito Juguetón Juguetón Juega con la oveja Le tira de la oreja Sin parar Sin parar El osito El osito Comilón Comilón Come de la olla Sopa de cebolla Ñam, Ñam, Ñam Ñam, Ñam, Ñam El osito El osito Dormilón Dormilón En pijama rojo Cierra bien los ojos A dormir A dormir A dormir El osito El osito Juguetón Juguetón Juega con la oveja Le tira de la oreja Sin parar Sin parar Sin parar El osito El osito Comilón Comilón En pijama rojo En pijama rojo Cierra bien los ojos A dormir 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 Gracias por ver el video. 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 Insectos Por los campos y los caminos Pasan insectos de dos en dos Insectos grandes, insectos chicos Insectos con alas de dos en dos Insectos morados y anaranjados Insectos iguales de dos en dos Insectos ojones y orejones Insectos panzones de dos en dos No, 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 no. No, 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 no. Dos elefantes Don elefante comió espinaca Don elefante comió espinaca Don elefante comió espinaca desde la hamaca Doña elefante comió espinaca Doña elefante comió ensalada Don elefante comió espinaca Desde la hamaca Doña Elefanta comió ensalada Doña Elefanta comió ensalada Doña Elefanta comió ensalada Con una cuchara Elefantito comió elotes Elefantito comió elotes Elefantito comió elotes Se hizo unos bigotes Elefantito comió elotes Elefanta comió elotes Gracias por ver el video La foca feliz Felipe es una foca que vive muy feliz Subida en una roca junto a un faro gris Ni el frío ni el viento fuerte que llega de la mar Molestan a Felipa cuando en su roca está Felipa es una foca que vive muy feliz Subida en una roca junto a un faro gris Ni el frío ni el viento fuerte que llega de la mar Molestan a Felipa cuando en su roca está Allí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!